Tenemos información al instante, en horas de la madrugada se registró un ataque armado en San Miguel Petapa, con saldo de una víctima mortal. La periodista Rosemary Ávila investiga y nos tiene todos los detalles. Adelante, escuchamos tu reporte. Gracias compañeros, y ahora tenemos importante información relacionada a hechos de violencia, y es que hace algunas horas se registraba un ataque armado, esto en Villahermosa, San Miguel Petapa. Para tener más detalles de lo ocurrido, hoy estamos con Cecilio Chacájeles, del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, quien tiene toda la información. Cecilio, buenos días. Gracias, buenos días. Así es, queremos informar que ingresaron varias llamadas a nuestro número de emergencia del 1554, alertándonos sobre un incidente armado en la colonia Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. De inmediato se destacan unidades con personal de bomberos municipales departamentales, que nos informan que frente a residenciales jardines de la mansión, se ubica a una persona tirada sobre la vía pública. El personal de bomberos municipales departamentales procede a realizar la evaluación de toma de estinos vitales, determinando que la persona lamentablemente se encontraba fallecida, debido a que presentaba varias heridas provocadas por protetil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El nuestro personal de inmediato procedió a cordonar la cena y dar aviso a las autoridades correspondientes. La persona que falleció en ese lugar no fue posible de su identificación, vestía una camisa a cuadros color celeste, un chaleco color negro, zapatos tipo tenis color gris y pantalón de color negro. Por lo cual, pues las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, quedaron a cargo del procedimiento correspondiente. ¿Tiene conocimiento del aproximado de la edad de esta persona? La persona que estaba fallecida en este lugar se le calculó de 30 a 32 años de edad. Muchas gracias, Cecilio. Pues es parte de la información que tenemos después de este hecho de violencia que se registró en el municipio de San Miguel Petapa. Sin embargo, nosotros vamos a continuar ampliando detalles acerca de este tipo de sucesos que se registran en el territorio nacional. Así como amanecíamos este miércoles con cifras rojas por estos hechos violentos, un hombre de 32 años aproximadamente fue asesinado. Varios impactos de bala tenía en el cuerpo. Los bomberos municipales departamentales fueron alertados al lugar. Sin embargo, constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Esto ocurrió en el San Miguel Petapa.